Las campañas electorales 2024 tienen que ser austeras porque gastar millones de pesos sería insultante para la población que se ha visto afectada por los desastres naturales de sequía y por el huracán Otis. Así lo señaló Arturo Yañez Cuellar, presidente estatal del PRI. Al mismo tiempo, invitó a Morena a ponerse el cinturón de la austeridad. Bueno, nosotros hemos sido muy conscientes de ello. Esperemos que nosotros, en el caso concreto del Frente Amplio por México, tenemos que manejar campañas austeras totalmente, que tengan la oportunidad de tener más acercamiento con la gente, que el candidato busque a la gente con ese acercamiento y no busque a la gente con recursos o con un derroche de recursos. Creo que sería reprobable de parte de la sociedad que los partidos políticos puedan hacer campañas de gasto exagerado de recursos. Nosotros estamos con la oportunidad de poder tener campañas austeras, sencillas, modestas y que el candidato sea más el acercamiento con la gente que el derroche de recursos. Bueno, nosotros estamos en una oportunidad de poder hacer una planeación. Estaremos con esta planeación que se permita, insisto, que no se tengan campañas ostentosas de exagerado recurso económico de dispersión. No queremos eso. Queremos este tipo de campañas modestas y honestas. Gracias. 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 Gracias.